Bienvenidos a La Tertulia. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de la comunicación, sobre todo de la comunicación entre docentes y estudiantes, docentes, docentes, estudiantes, estudiantes, durante la pandemia, ¿qué tan se ha perdido en la traducción? Para ello contamos con tres invitados. Bienvenidos la doctora Alicia Hamui Sutton. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana, maestra en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es profesora titular C en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Nacional de Medicina. Bienvenida, Liz. Muchas gracias. Contamos también con un estudiante, Morgana Jimena López Reséndiz. Ella es egresada de la Escuela Nacional Preparatoria Número 8, Miguel Schultz, y actualmente es estudiante del segundo semestre de la Facultad de Economía de la UNAM. Y a la par, realiza estudios de teatro musical en la Academia Teatral de Ignacio López Tarso. Y un dato muy interesante es que ha pertenecido al taller coreográfico de la UNAM desde los tres años. ¿Tres años de edad, Morgana? Sí. Muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias por acudir. Y por último, al doctor Norman Jonathan Wolff del Valle. Él es licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestro en finanzas por la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, y doctor en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo definitivo en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y cuenta con el reconocimiento de la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos del 2009. ¿Qué tal, Norman? Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy bien. Pues las habilidades de comunicación son de las habilidades más importantes para los seres humanos. Y la aprendemos de forma muy heterogénea, muy vivencial, muy serendípica, por decirlo de alguna manera, con mucho ensayo y error. Sin embargo, es muy importante porque si hay una mala comunicación, pues no hay aprendizaje. Y las palabras, si se usan mal, pueden producir grandes conflictos. Norman, ¿cuál es la importancia de la comunicación entre docentes y estudiantes en las universidades? Y algunos atributos de esta buena comunicación. ¿Qué nos dirías sobre esto? Yo creo que es esencial. Yo creo que no puede haber educación sin comunicación porque eminentemente es el carácter formativo. Ese carácter formativo que nos da la misma comunicación es el que permea en la educación. Entonces, recordemos que la comunicación, pues es un mensaje. Estamos tratando de dar un mensaje y en este sentido los mensajes formativos no nada más es dar a conocer lo que sabemos o lo que pretendemos que el estudiante también conozca o aprenda o compartir, sino ir formando. Y el mismo o la misma formación es parte del lenguaje. Entonces, vamos adentrando a los estudiantes en el mundo, ya sea de las finanzas, del derecho, del teatro, de la medicina, a partir del mismo lenguaje que no es más que un código. Entonces, a través de la comunicación tenemos, pues ese carácter formativo, un mensaje, pero también estamos transmitiendo códigos a los futuros profesionistas. Ok, muy bien, Norman, muchas gracias. Pues Liz, ¿qué nos podrías decir sobre este punto? Sí, sin duda la comunicación, pues es un elemento central en la posibilidad de que los seres humanos interactuemos y efectivamente podamos transmitir ideas, podamos transmitir conocimientos, emociones, códigos culturales, como lo decía muy bien el doctor Norman. Y que de alguna manera esté ahí. Específicamente en la relación profesor-estudiante, creo que gracias a la comunicación podemos explicar, podemos acordar, hacer acuerdos, podemos normar el espacio, digamos, pedagógico en el que estamos, podemos coordinar actividades entre otra cosa. Es decir, gracias a la comunicación podemos dar sentido a la interacción entre los docentes y los estudiantes. Pero aquí yo solamente agregaría un actor más, además de los docentes y los estudiantes, que interviene también en los procesos de comunicación y que es básica. Y en este caso se trata de la institución. Finalmente, mucho de la interacción que se da entre docentes y estudiantes está mediado por la institución. Y ahora no solo la institución, sino la tecnología. Así que eso todavía complica más el proceso de comunicación que tiene que ver con el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Muchas gracias, Liz. Pues Morgana, tú desde tu punto de vista como estudiante, ¿cómo has aprendido la comunicación en la universidad y cuáles son los retos que tú has visto para que esta pueda ser efectiva con tus profesores? Pues la comunicación tiene dos partes, ¿no? Quien transmite la idea y quien la recibe. Y entonces esa es una parte muy importante porque en mis clases de teatro justamente luego nos ha pasado que nos dejan tareas, ejercicios. Y puedes ver como diez ejercicios completamente diferentes porque cada quien encendió a su parte, ¿no? Entonces es importante porque para entender cómo hacer las cosas, qué es lo que la otra persona requiere, ¿no? O necesita, tienes que escuchar. No solo es que sepan transmitir una idea, sino que tú sepas escuchar a la otra parte. Ok, muy bien, Morgana. Pues este asunto de la comunicación tiene, hay toda una ciencia en esto, ¿no? Hay varias teorías, múltiples perspectivas. Se puede visualizar la comunicación desde el punto de vista, pues desde el molecular hasta el social o interplanetario, si le queremos llamar. Y hay todas estas aristas sociológica, afectiva, física, tecnológica sobre el tema. En estos minutos que nos restan, quisiera pedirles, Norman, algunos atributos que tú pudieras asignar a una buena comunicación. ¿Cuándo ocurre una buena comunicación entre docentes y estudiantes? Pues yo creo que debe de haber un buen canal, debe haber un buen medio para poder transmitir el mensaje. Debe haber las condiciones tanto del emisor como del receptor para que ese mensaje fluya, para que el mensaje llegue al otro lado. Pero debe ser en las mejores condiciones. Ese mensaje, por ejemplo, si estamos incluso en el salón de clase, pues hay una serie de factores que pueden interrumpir que el mensaje llegue bien a los compañeros. Que alguien está entrando, alguien está saliendo, hay ruido en el aula. Esos distorsionan el mensaje. Al igual que como puede ser en un medio electrónico, sincrónico o asincrónico, pues también hay varios elementos que pueden distorsionar el mensaje. Entonces, digamos que necesitamos que tanto el emisor como el receptor estén en el mismo canal de entrada. Y luego que en el canal no haya una distorsión. Y yo creo que eso es lo que puede hacer que tengamos una comunicación significativa en la cual ambas partes entiendan el mensaje y más que nada que lo asimilen. Entonces, también hay una carga emotiva en el mensaje porque puede ser que el receptor no tenga interés en lo que está diciendo el emisor. Porque tal vez el emisor tampoco ha tenido la posibilidad de mandar el mensaje de una forma que convenza, de una forma que el otro lo apropie. Entonces, hablamos de ciertos elementos tanto físicos, diría yo, como otros muy personales que le dan un sello característico a la forma de comunicarse de cada uno. Muy bien, Norman. Liz, ¿algunas atributos de una buena comunicación? Sí, lo primero que sí podemos decir es que hay comunicaciones explícitas e implícitas. Y también tenemos comunicación verbal y no verbal que también de alguna manera está jugando. Entonces, la comunicación como la conocíamos antes, antes del Zoom, antes del mundo virtual, pasaba por muchos canales y no era unívoca. Es decir, no era solamente enviar un mensaje que el otro pudiera en un momento dado comprender, sino estaba envuelta en toda una serie de cultura, de emociones, de entendimiento del lenguaje. Y hay como, para que efectivamente la comunicación exista, tiene que haber muchos supuestos detrás que permitan que este intercambio dialógico o no dialógico que en un momento dado se pueda dar, efectivamente sea exitoso. Y sí, como decía el doctor Norman, por supuesto que implica la atención, o sea, tanto de un lado como del otro lado. Y si no estamos atentos, lo más probable es que la comunicación tenga interferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, que no se entienda bien lo que era, que haya malentendidos en lo que uno dijo y el otro entendió, suponer cosas que no eran así, y todo esto puede llevar a conflictos, puede llevar a tensiones, y todo esto al final también deviene en un proceso fracasado de comunicación que en un momento dado pues está ahí. Y entonces, creo que una buena comunicación sí tiene que ver con una buena disposición por parte de los actores a quererse, a querer comprender al otro y cómo ese otro es comprendido por uno mismo. Y es decir, que en este juego de espejos entre las personas, ¿no? Podamos entonces como llegar a un entendimiento común. Muy bien, Liz. Morgan, ¿algo que quieras agregar desde el punto de vista del estudiante? Pues es que está bastante claro, o sea, tienes que estar dispuesto a escuchar, porque, o sea, importa mucho el contexto en las que se dicen las cosas, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un salón de clases que estar aquí en Zoom, ¿no? Que todavía es nuestro salón de clases, pero luego se corta, ¿no? La señal, ¿no? Y pierdes completamente la idea. O sea, una palabra o el tono en el que se dicen las cosas importa. Así es. Muy bien, gracias, Morgana. Pues, me gusta mucho citar a George Bernard Shaw, aunque es medio ácido en sus citas, pero él tiene una frase que dice, el problema más grande en la comunicación es la ilusión de qué ha ocurrido. Entonces, vamos a seguir tocando el punto de qué ha pasado con la comunicación durante la pandemia. A continuación, vamos a escuchar a una docente que nos dirá su percepción de cuál es la importancia de la comunicación en su práctica como profesora. ¿Qué es la comunicación en la comunicación? Entonces, vemos que sí hay una importancia fundamental en poder establecer estrategias comunicativas dentro del trabajo en aula. ¿Esto por qué? Porque poner en común hace alusión a establecer un vínculo con los estudiantes, con el grupo y con cada uno de los integrantes de ese grupo. Esto también es fundamental porque la práctica educativa es una práctica humana, principalmente. Nuestra labor está no solo en transmitir saberes, no solo en establecer un mensaje o hacer que ese mensaje se reciba, como lo podría establecer un modelo básico de comunicación. Alguien que emite un mensaje, el mensaje en sí, codificado y demás, y quien lo recibe, sino que va más allá. Es un proceso complejo que implica cuestiones humanas, como las emociones, como, por ejemplo, los intereses. Y esto no conectaría si nuestra relación fuera como mecánica. Como yo emite un mensaje, tú lo aceptas y ya, ahí hay educación, ahí hay aprendizaje. No, hay una conexión que se tiene que establecer para que este mecanismo de aprendizaje se active. Y hay estudios que nos dicen que, bueno, ahí se implican varias cuestiones, el humor, la emoción, la motivación, el interés, incluso la intencionalidad. Todo eso se va articulando. Cuando tú tienes muy claro cómo vas a comunicar eso que quieres que aprenda el estudiante, entonces ahí ocurre ese vínculo. Pero no hay que hacerlo de forma vertical. Siempre creo que lo que potencializa este efecto es la relación horizontal. O sea, para vincularte con el estudiante o con el grupo, para promover lo que tú quieres que se logre con ese acto educativo y comunicativo, tienes que vincularte. ¿Y cómo lo logras? A través justamente de establecer canales de comunicación horizontales. Me parece que ese sería un buen punto de partida, porque, bueno, a pesar de que sea un proceso complejo, eso disminuye la lejanía que puede haber entre el docente y el estudiante de origen, porque somos desconocidos cuando recién nos integramos a un grupo, pero a su vez también va borrando esos muros que institucionalmente y también de forma tradicional parece que hay entre maestro-alumno y que son mentiras, no los hay, pero hay gente que quizá pueda sí estarlos reforzando con estas dinámicas autoritarias, con esas dinámicas verticales. Entonces, cuando estableces una comunicación horizontal, posibilitas que se establezca un diálogo. Entonces, el aprendizaje es dialógico. Si tú no fomentas esa parte dialógica, entonces ahí hay un problema que no solamente será comunicativo, sino también va a ser un problema que trascenderá en que no aprendes o no se tenga incluso una buena dinámica de interacción en el grupo. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la comunicación principalmente entre docentes y estudiantes. La pandemia modificó la vida de todos nosotros y una parte muy importante es cómo nos comunicamos entre las instituciones, los docentes y los estudiantes, ahora predominantemente o casi exclusivamente a través de los medios digitales. Y esta comunicación formal, informal, sincrónica al mismo tiempo o asincrónica en tiempos diferentes, pues ha complicado bastante el acto docente. Pues Liz, ¿cómo ha afectado la pandemia a la comunicación entre estudiantes y docentes y qué consecuencias crees que ha tenido? Sí, por supuesto que ha modificado la comunicación de manera profunda. O sea, realmente lo que podemos decir es que ahora conocemos a los estudiantes y ellos nos conocen a los docentes a través de una representación o de una imagen que en este caso, pues es a través de la pantalla, ¿no? Entonces, lo importante aquí es qué imagen de nosotros mismos estamos dando y qué comunica esa imagen a los estudiantes. Ese es en un primer momento, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora tenemos que dar clases normalmente como de forma fija. O sea, la movilidad que antes podía haber en el salón de clases desaparece y entonces nos volvemos inmóviles para aparecer en un recuadro que es el que finalmente van a estar viendo nuestros estudiantes. Entonces, desde ahí podemos decir que hay una dinámica diferente, ¿no? Aprender a manejar en suma es también todo un tema en ese sentido, ¿no? Y influye, por supuesto, en la comunicación. Por ejemplo, ¿en qué momento debemos hablar? ¿En qué momento más bien tenemos que estar en silencio? Y cómo se maneja esta cuestión tiene que ver también con las capacidades tecnológicas que nosotros podamos tener para que esta comunicación pueda ser de alguna manera un poco más fluida. Sin duda, para terminar este bloque, lo que sí habría que decir es que realmente dar clases a través de la pantalla es muy distinto a darla de manera presencial, ¿no? No se trata solo de trasladar lo que hacíamos en el salón de clase a la pantalla, sino hay que repensar, es un ejercicio de volver otra vez a imaginar cómo sería una buena clase mediada por la tecnología en este caso. Gracias, Liz. Pues, Morgana, ya ves que hay como esta premisa de que los más jóvenes, que son prácticamente todos los estudiantes, son muy hábiles en el manejo de la comunicación por los medios electrónicos, redes sociales, etcétera. ¿Cómo sentiste el efecto de la pandemia en la comunicación con tus compañeros alumnos y con los profesores? Bueno, la comunicación de por sí es difícil, ¿no? En persona, ¿no? Entonces, si le agregamos que, pues, no todas las personas tienen todo el conocimiento, ¿no?, que hay en las TICs, pues, se vuelve todo un reto, ¿no? Sin embargo, creo que, bueno, personalmente me han tocado maestros que se han sabido comunicar, pero sobre todo en esta situación, ¿no?, que es una situación en la que hay que cuidar la salud, ¿no?, que en la que todos estamos en nuestras casas, ¿no? Se han sabido comunicar muy bien, porque no solo te transmiten, ah, esta es la tarea, estas son las lecturas, no, te dicen, bueno, ¿y cuáles son tus condiciones? Si puedes encender tu cámara, estás participando hilada al perro, ¿no? O te están hablando, o algo así, y han sido muy comprensivos. Creo que toda esta situación, ¿no?, nos ha hecho, sí, nos ha costado comunicarnos, pero cuando se logra, creo que hay eso, comprensión entre las dos partes. Gracias, Morgana. Pues, Norman, ya ves que la frase del 2020 es, tienes el micrófono apagado, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado eso. ¿Qué efecto has visto o ha tenido en tu práctica docente? Yo creo que ha sido tanto, pues tienes el micrófono apagado, como se me fue la red, ¿no? Y evidentemente puedes estar dando clase y se te puede ir la red a ti o a alguno de los alumnos, o incluso de forma generalizada. Entonces, regresamos a la parte de las distorsiones. Entonces, puede ser que el emisor tenga la mejor disponibilidad de dar un mensaje, el receptor está en el ánimo de recibir el mensaje, pero cuando cambiamos de medio, ya no estamos acostumbrados a las distorsiones del salón de clase, sino que influyen y concurren otras distorsiones, ¿no? El perro, el gas, la basura, ya es la hora de comer, el jardinero. Entonces, todas esas distorsiones afectan el mensaje. Y este mensaje muchas veces ya no tiene una retroalimentación, sino que se vuelve nada más unidireccional. Porque no nada más estamos usando el Zoom, estamos usando muchas herramientas para podernos comunicar. Tenemos plataformas, usamos el Moodle o Google Teams, etc. Entonces, nos apoyamos tanto de Zoom como de otras herramientas que ni siquiera podemos vernos en la cámara. Entonces, esas otras herramientas que son asincrónicas, pues no tenemos la capacidad de ver la reacción en el otro. Pero creo que sí hay ciertas bondades. Y una bondad es que cuando estábamos en el sistema presencial, pues nos esperábamos hasta la siguiente sesión para tener que ver a los alumnos y poder aclarar una duda. Ahora en este mundo digital, pues hay alumnos que te pueden escribir a las 2 de la mañana, a las 5, a medianoche, y tienes un mensaje en el Moodle, ¿no? Y entonces, bueno, pues dices, ¿qué pasó? Y en la mañana siguiente, o si estás conectado, tratas de responder en el mismo instante. Entonces, yo creo que sí tiene ciertas bondades dentro de todo este esquema complejo que es la comunicación en la pandemia. Pero también nos hemos hecho más dependientes de tener todo al alcance de un dedo, ¿no? Es decir, en este momento puedo escribirle a mi profesor y probablemente me va a contestar. Entonces, como que empezamos a perder las dimensiones de tiempo y de espacio. En el espacio, como lo había mencionado, en el tiempo, como lo había mencionado, perdón, y en el espacio también, porque estamos entrando a los hogares de los alumnos. Y ellos están entrando a nuestros hogares. Entonces, los ves, los efectos de la comunicación, un efecto diferente. ¿Por qué? Porque tal vez los comprendes más. Comprendes más sus realidades. Eres más empático. Comprendes cuáles son sus condiciones. Y si tuvieras a ese alumno en el salón de clases, tal vez no comprenderías toda la carga emotiva, personal, del ambiente que los está rodeando. Entonces, yo creo que es conjugar todos esos elementos. Es un espacio diferente. Son sus espacios personales. Estamos entrando a sus hogares, así como ellos entran a los nuestros. En este momento, ustedes están entrando a un espacio personal mío. Y tal vez dimensionan a la persona diferente. Y creo que eso va relacionado a lo que hablábamos al inicio. ¿Cómo tener una comunicación significativa? Bueno, ahí está esa comunicación significativa porque comprendes más del receptor o del mismo emisor. ¿Qué es lo malo? Pues que crees que está al alcance del dedo, ¿no? A la hora que crees que tiene que estar disponible. Y ya no es la clase de martes y jueves de 9 a 11. No, no, ya se perdió en el espacio. Así es. Sí, por cierto, vemos ahí atrás de ti un pequeño búho, ¿no? Imagino que es de la Facultad de Derecho. Sí, hay un búho. Entonces, pues, ese es el espacio personal que también nos identifica. Y estamos también transmitiendo un mensaje. O sea, en el mismo escenario en donde estamos, es un lenguaje también y son códigos, como hablábamos al inicio. Así es. Como el fondo virtual, ¿no? Ahorita yo tengo aquí el fondo virtual de la universidad, pero realmente estoy en otro lugar. Que no les voy a decir. Estoy en mi oficina ahorita, ¿no? Entonces, es... Cuando estábamos en las clases cara a cara, teníamos el espacio fijo de tiempo para platicar, dialogar y comunicarnos. Y saliendo o en el receso o antes de entrar, había oportunidad también de comunicarse. Pero al romperse esa barrera con la comunicación virtual, como comentaste, caray, imagínense antes de la pandemia, Morgana, que alguno de tus profesores te hablara en la tarde a tu teléfono celular o a tu casa o que te mandara un correo electrónico. Caray, el contexto es totalmente diferente ahora. Bueno, pues, déjame ver. Liz, algún comentario extra que se te ocurra ahorita que escuchaste a nuestros compañeros. Sí, la verdad es que, digamos que Jonathan Norman nos habla un poco como de las ventajas que puede tener la comunicación en este tipo de modalidad. Pero la verdad es que también tiene desventajas. También es difícil establecer relaciones interpersonales a través de, por ejemplo, de estas plataformas y de este tipo de cosas. ¿Cómo se le hace para que los de una clase sean amigos? ¿Cómo se le hace también, no sé, por ejemplo, para saber, el docente para que sepa si uno de sus estudiantes está deprimido? Si se puede acercar un poco a él para ver cómo. O sea, esos rasgos de la comunicación son mucho más difíciles a través de este tipo de plataformas que cuando teníamos esta cercanía presencial entre estudiantes y profesores, ¿no? Así es. Ha sido toda una curva de aprendizaje para todos nosotros y sigue constituyéndose un reto en la medida de que la educación en línea, yo creo que, como hemos dicho en otros programas, llegó para quedarse de alguna manera. Y los medios de comunicación electrónicos, pues tenemos que tratar de aprovechar sus bondades y sus ventajas y en los momentos que podamos tener educación presencial o mixta, aprovechar a lo máximo los momentos en los que podremos estar juntos en algún espacio. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a tener una pausa. Regresamos a la tertulia de educación universitaria de la UNAM con el tema de comunicación. Comunicación entre docentes y estudiantes en las universidades. La comunicación a veces es muy difícil, ¿no? Todos hemos vivido esto de que no me enteré de algo porque no me llegó el memo, el estudiante no se enteró que tenía que entregar un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No, nunca les dijimos cómo los íbamos a evaluar y qué iba a contar para la calificación. Todas esas aristas tan importantes. ¿Cómo podríamos mejorar, Norman, los profesores y los estudiantes, la comunicación entre nosotros? ¿Y qué podría hacer la universidad? Yo creo que efectivamente el gran reto es como comentaba la doctora hace un momento, ¿no? Y yo lo estaba viendo con mis alumnos del posgrado. Bueno, hay alumnos del posgrado que ahorita pues están en su tercer semestre. O sea que llevan, en su primer semestre empezaron presencial y nada más se pudieron ver un mes y medio, un mes y quince días. El segundo semestre lo echaron todo en línea. Este es su tercer semestre de una maestría de cuatro semestres. Entonces, ¿qué contacto van a tener con sus compañeros? O no han tenido la experiencia de vivir en los pasillos del posgrado, estar en la cafetería de la facultad. Entonces, ese trato humano es yo creo que el verdadero reto que debemos tener porque, como decíamos, la parte formativa de la comunicación, puedes dar un material, una lectura, retroalimentarla, solicitar un trabajo. Y esa parte, como sea, creo que la podemos cumplir. Pero el trato humano de los muchachos y cómo compartir esos códigos para que ellos sean parte, pues, de lo que los identifica como licenciados en contaduría, licenciados en psicología, economistas, médicos. Entonces, formar parte de ese grupo, de ese medio va acompañado de sus códigos que se aprenden de forma natural en un espacio en el cual todos convivimos. Entonces, ¿cómo hacer para que nosotros, como profesoras, podamos transmitir esos códigos y sentirnos en esa plenitud de tener una comunicación? Bueno, yo creo que fomentar el trabajo en equipo, aunque sea a distancia, que los muchachos puedan seguir trabajando en equipo, que exploren esas nuevas herramientas digitales. Pero también, ¿dónde está esa chispa que, digamos, que dinamita la comunicación? Por ejemplo, le puedes decir a tus alumnos, oigan, pues, yo los dejo 15 minutos después de clase, les dejo el Zoom abierto para que entre ustedes, pues, platiquen, se conozcan o tengo otra materia que es de cuatro horas. Entonces, hacemos, en presencial, pues, hacemos un receso, ibas, desayunabas, hacías algo, salías del salón, platicaban los muchachos. Ahora, ¿qué haces? Bueno, lo trates de hacer en forma, en Zoom, dejas el Zoom abierto, tú haces como que no ves, es el espacio de ellos, o incluso te desconectas, pero que tengan un espacio propio de ellos para poder convivir. Porque probablemente, pensando en mis alumnos del posgrado, que están en tercer semestre, si esta situación se prolonga, son alumnos que nunca van a convivir entre ellos. O sea, ya llevan tres semestres de cuatro en este medio. ¿Cuándo van a volver a pisar las instalaciones de la facultad, a sentirse incluidos en un ambiente? Entonces, yo creo que ese verdaderamente, como usted dice, doctor, es un reto. ¿Y qué puede hacer también la universidad? Bueno, yo creo que acompañar de más capacitación, tanto a alumnos como a profesores. También, yo entiendo que la universidad ha hecho un gran esfuerzo en acercar las herramientas como WebEx, Zoom, a toda la comunidad. Y la apuesta sería en no doblar las manos y no echarnos para atrás. Siempre seguir hacia adelante, como bien lo ha hecho la CUAED, la UNAM. Y siempre estar en la punta de lanza, ¿no? Yo creo que son esfuerzos muy visibles y pues que tenemos que subirnos a este tren del Zoom, del WebEx y no dejar de lado la parte emotiva de la educación formal, ¿no? Gracias, Norman. Morgana, ¿qué nos dirías sobre este punto? Justamente como lo mencionó el doctor, yo tuve el semestre pasado una maestra, gran maestra, nos dejaba el Zoom abierto, se salía porque nos decía justamente eso, o sea, luego se sale el profesor del salón y nosotros comenzamos a platicar. Y a lo mejor te cohibes, ¿no? De saber que está el profesor ahí, ¿no? Te dices como, ay, no, qué tal que me ve diferente, ¿no? Se va a enojar. Y ella nos dejaba y nos platicaba y creo que gracias a eso yo personalmente puedo decir que sí hice amigos. O sea, ahorita pues es raro, ¿no? Porque no los conoces, no conoces su tronco nada más, pero nos apoyamos, ¿no? Y tenemos nuestros grupos de WhatsApp, tenemos Instagram, Facebook, ¿no? Todas esas son formas de interactuar que parece raro, ¿no? Porque antes era como, usarlas era como una forma de distanciarnos, ¿no? Que decía, ay, son redes sociales, pero, ¿no? No socializas. Y ahora justamente es lo que nos está permitiendo socializar. Algo muy curioso que he notado últimamente es que justamente con mis amigos, ¿no? Con mis compañeros, para los trabajos es, ay, ¿cuándo hacemos un Zoom, no? O sea, es algo que nunca habías dicho, ¿no? Decías, vamos por un café o algo así, pero no decías, vamos a hacer un Zoom. Sí, ya se convirtió en un verbo, ¿verdad? De nuestro lenguaje, como googlear. Muy bien. Gracias, Morgana. Liz, ¿cómo ves? ¿Qué se puede hacer? Sí, bueno, hay muchos retos alrededor de la educación virtual todavía que podríamos de alguna manera ir resolviendo, ¿no? Por ejemplo, de parte de los docentes, me parece que además de planear y de impartir su clase, su gran reto es evaluar a los estudiantes. Casi toda la carga de la evaluación de los estudiantes en esta ocasión recae en los profesores. Y a veces sienten que en esta modalidad docente no tienen las herramientas suficientes como para poder evaluar al estudiante. A veces el estudiante apaga la cámara y creo que no le ven ni la cara durante el curso, ¿no? Como para poder en un momento dado evaluarlo. Entonces, ese es un gran reto que sin duda tienen que resolver los docentes y que sienten una enorme responsabilidad y a veces no se sienten suficientemente capaces para poderlo hacer. Un gran reto para los estudiantes es lo que pasa detrás del Zoom. Es decir, cómo autorregularse para aprender y estudiar y dar cuenta de lo que tienen que hacer, ¿no? Rapidísimo les comento que hay un estudio que se hizo en Chile con los mejores estudiantes que tenían de diferentes carreras en donde decían, ¿qué hacen en las horas en donde no están en el Zoom? Y lo que les dicen es que, por ejemplo, hacen tres actividades principalmente. Una es hacer lecturas. Otra, las actividades y tareas que les dejan. Y la tercera, estudiar para sus exámenes. Pero, por ejemplo, el trabajo en equipo es inexistente. O, por ejemplo, la planeación de proyectos tampoco está. Y hay como muchas cosas que no se están logrando y que sin duda representan un reto para la educación en línea. Muy bien, Liz, muchas gracias. Y es, caray, cuántas cosas, ¿no? Ahora que el Zoom ya ven que implica una serie de sobrecargas de información no verbal, estábamos revisando un documento en el que ponen el ejemplo este del elevador, ¿no? Cuando uno está en el elevador y estás, para vernos el tamaño de las caras con el que habitualmente nos vemos en Zoom, si estuviéramos físicamente estaríamos muy cerca unos de otros, sentiríamos invadida nuestro, como decimos, nuestro espacio. En cambio, en el Zoom nos hemos acostumbrado y sí les ha tocado ver, seguramente, sobre todo a muchos profesores, que nada más les ve uno así, ¿verdad? La cabeza o la frente. Y no se dan cuenta porque los estudiantes en esta asimetría, llamémosle, de poder, dicen, híjole, no le voy a decir nada al profesor, no se vaya a enojar. Yo creo que parte de la comunicación que se puede lograr aquí es pedirles a los estudiantes que nos digan cómo podemos mejorarla, cómo podemos tener ideas para que haya más presencia socioafectiva a través de estos medios y utilizar, en el caso de plataformas como la que estamos usando ahorita el Zoom, los otros canales de reacciones, el chat, que para muchos profesores se ha convertido en un mecanismo paralelo de comunicación, además de las diapositivas y de lo que uno dice en el video. Pues el reto sigue y todavía nos falta hacer varias cosas. En el Zoom es increíble, bueno, en cualquier videoconferencia, lo largos que se hacen los periodos breves de silencio, lo difícil de hacer rompehielos al inicio de una conferencia, de una plática. Sigue siendo todo un reto y seguimos aprendiendo. Pues a continuación vamos a escuchar los testimonios de unos estudiantes que nos platicarán sobre cómo le hacen para comunicarse con sus docentes y con sus compañeros. La pandemia muchas veces la hemos relacionado como algo negativo, sin embargo la pandemia nos ha permitido explotar herramientas digitales y tecnológicas que incluso desconocíamos. Por ejemplo, en mi caso, yo desconocía totalmente la plataforma Zoom hasta que tuve mi primer clase en línea el último año de prepa. Entonces, pues creo que la pandemia, más allá de ser algo totalmente negativo, tenemos que sacarle provecho a estas herramientas. Yo creo que llegó para quedarse ciertos métodos en línea digitales que estamos manejando, como las videollamadas. Yo creo que cuando regresamos a presenciales se van a ahorrar muchos viajes de negocios, congresos, por hacerlo ahorita en Meet, en Zoom, en las distintas plataformas. Entonces, creo que eso es importante mencionarlo. Y bueno, las herramientas que yo he utilizado a grandes rasgos es el correo electrónico totalmente, el WhatsApp. Y yo creo que la UNAM y la infraestructura de la UNAM ha sido eficiente hasta ahora, ya que contamos con las aulas digitales. Al menos en Acatlán contamos con una llamada CA. Y en esta plataforma podemos tener contacto directo con los profesores. Entonces, en caso de que no respondan por Gmail o por sus grupos de WhatsApp, etc., nos es posible comunicarnos directamente a través de esta plataforma. Yo creo que otro tema que hay que tratar es la comprensión, la comprensión de la empatía, ya que muchos docentes y compañeros tienen dificultades para acceder a un Internet rápido y completo. Entonces, otra estrategia que he utilizado es ser un poco comprensivo con los profesores o compañeros que no pueden responder rápidamente. Creo que esa parte igual como humanista es importante saber que no todos tienen la misma velocidad de Internet que nosotros, por ejemplo. Entonces, ser un poco insistentes cuando no hay una respuesta clara o una respuesta instantánea, pero utilizando esto de la comprensión que comento. Sí, hay que ser un poco insistentes, nada más cuando no hay respuesta, pero también saber que el Internet en México no es accesible para todo el mundo. Entonces, estas herramientas son las que he utilizado. Bueno, ante la situación que estamos viviendo, es un hecho que se ha hecho complicado un poco la comunicación en muchas ocasiones. Si bien ahorita tenemos las videollamadas por Zoom, por Meet, por WhatsApp, por Facebook, por las aplicaciones que hay, a veces resulta un poco complicado por puntos como el Internet, una mala señal, un mal micrófono. Yo por lo que he optado es, al menos por mis profesores, ponerme en contacto con ellos a través de los tablones que nos han ofrecido en las aulas que utilizamos, ya sea Classroom, ya sea Moodle. Ahí intento yo preguntar mis dudas o expresarles inconformidades, he hecho sugerencias o cosas que me han quedado como vacías. En el caso de mis compañeros, pues me es más fácil comunicarme con ellos a través de lo que es WhatsApp. Y en algunas ocasiones, Meet, yo creo que el hecho de que puedas compartir tu pantalla y que puedas realizar trabajos al mismo tiempo que estás platicando con ellos es más sencillo y más llevadero a que cada quien preparara su parte del trabajo por, digámoslo, por su parte y después lo uniéramos todo. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM con el tema de la comunicación. Un periodista muy famoso que agarró fama en la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Ed Morrow, él dijo, la computadora más nueva lo único que hace es complicar a mayor velocidad el problema más antiguo de las relaciones entre seres humanos. Porque al final del día, el comunicador se confronta con el viejo problema de qué decir y cómo decirlo. Es increíble la vigencia de esta frase. En este último bloque les pediría, Morgana, pues algún mensaje final, algunas conclusiones y reflexiones con las que quieras terminar tu participación. Bueno, pues yo nada más quiero concluir con que la tecnología no es nuestro enemigo. La tecnología es una herramienta y tenemos que verla así. Porque muchas veces se ve el celular, la computadora, la tele, como un distractor, ¿no? Y en realidad es una fuente de información. Está hecha justamente para facilitarnos la vida, ¿no? Y en este caso la comunicación. Tenemos que sabernos adaptar. Creo que ese ha sido el reto que todos hemos sufrido durante este periodo, ¿no? La resiliencia, sabernos adaptar rápido, o sea, pero así porque podemos... Vivimos en un mundo que como ya lo vimos puede cambiar en cuestión de días, ¿no? Y nuestra realidad cambia totalmente. Creo que tenemos que aprender justamente que todas las instituciones tienen que aprender a incluir estas herramientas, a que no nos limitemos a usar el pizarrón, ¿no? Porque pues ahorita no tenemos pizarrón y muchos maestros los he visto muy complicados. Y esa es mi conclusión. O sea, tenemos que ver la tecnología como lo que es, una herramienta para... Pues sí, para aprender. Muy bien, Morgana. Muchas gracias. Norman, reflexiones finales, ¿alguna recomendación? Pues yo creo que es reconocer el esfuerzo de todos los que estamos en este proceso, ¿no? Reconocer la labor de los alumnos, de los mismos profesores, de las autoridades, de la administración central. Porque en verdad ha sido un esfuerzo titánico, ¿no? O sea, que los alumnos te abran las puertas en su casa para poder conectarse al Zoom, ¿no? Y en ese instante, pues también la comunicación. Un caso muy específico. A mí me toca clase el día de mañana. Y hace rato me escribe un alumno y me dice, profesor, discúlpeme que mañana no me voy a poder conectar porque tengo una situación, etcétera, etcétera. Por favor, discúlpeme, no me voy a poder estar, ¿no? Y eso, si lo viéramos en el sistema tradicional, cuando estamos en el salón de clases, pues tal vez los alumnos no tienen la empatía, la voluntad, ese momento de poderte decir, oye, mañana no voy a estar en clase porque tengo una situación particular, ¿no? Entonces, es un momento en el que reconocemos la voluntad de todos, la voluntad de los alumnos de estar presentes, de con todas las dificultades que existen, pero sí hay una voluntad de poder participar en este proceso de comunicación. Y lo más importante, no perder la retroalimentación, no perder la retroalimentación de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien decía la doctora, bueno, nos vemos ahora en el dilema de cómo vamos a evaluar, ¿no? Y tal vez un alumno que nunca prendió su cámara en el semestre, por un sencillo, una sencilla razón que tal vez está apenado de mostrarnos el espacio en donde él convive y el espacio en donde él está, ¿no? Porque también en este ejercicio, pues le decía a un muchacho, oye, prende tu cámara para... Y hasta un día me dijo, profesor, ¿sabe qué? La verdad, yo me siento, en mi espacio personal, mis condiciones no son las más favorables. Entonces, pues también creamos esa empatía y ante las dificultades, tanto de profesores como de alumnos, la voluntad de seguir, ¿no? Y eso es lo que yo aplaudo, el espíritu de la universidad, el espíritu de todos los que conformamos a la UNAM y las ganas de seguir adelante, ¿no? Y en esa retroalimentación, pues no nada más es vernos en la cámara, también es, bueno, ahora no, la retroalimentación de las tareas, imagínense una práctica de contabilidad, ¿no? 65 prácticas, ¿no? Y antes, bueno, pues a mano. Y ahora, pues no le puedes poner nada más, muy bien hecho, excelente. No, o sea, tienes que... Y cuando tienes que revisar 65 prácticas, teniendo una retroalimentación muy sustancial, ¿no? Tuviste este error, va para acá, esta cifra, cuida... Y eso, regresando a los códigos, ¿no? Cuando estás en el salón de clases, tal vez en el pizarrón, pues asumes el código de... Un ejemplo, coma 000.00, raya doble raya, para nosotros los contadores, ¿no? Una suma, raya, doble raya. Se los dices hasta el cansancio en sus papeles de trabajo. Y ahora, en línea, ¿cómo le dices en el Excel? Ponle raya y doble raya. Sí, así es. No está fácil. Muchas gracias, Norman. Liz, ¿alguna reflexión final? Sí, retomar algunos temas que mencionaron Morgana y Norman. Primero, con respecto a la realimentación, creo que tenemos que encontrar fórmulas que sean más eficientes, más fluidas y que permitan una comunicación... Ahora sí, la comunicación más rápida. Un gran problema que muchas veces tenemos como docentes es tener a 30 o 40 estudiantes en una misma clase virtual, ¿no? Tener a 30 personas en el Zoom dificulta enormemente la comunicación y la posibilidad de interacción que pueda existir ahí. Entonces, cuando tenemos 10, 15 estudiantes, es mucho más fácil que podamos, de alguna manera, establecer estos canales comunicativos. Entonces, lo que tal vez podríamos hacer con respecto a ese tema es dar realimentaciones grupales cuando las problemáticas detectadas sean comunes. Y si estamos viendo alguna problemática muy específica o puntual de algún estudiante, entonces sí acceder a la realimentación individual. Pero sí vamos a tener que encontrar fórmulas que sean más ágiles para que esta situación sea así. Con respecto a lo que mencionaba el doctor Melchor en medicina, la comunicación sí se constituye como una competencia fundamental en el Plan de Estudios 2010, por ejemplo, ¿no? Y lo que a mí me gustaría decir en un librito que tengo por ahí que se llama La Comunicación Dialógica, lo que me gustaría decir es que la comunicación se aprende. Es decir, no es solo algo intuitivo, sino que la comunicación efectivamente podemos enseñarla y la pueden aprender. Se trata de un ejercicio reflexivo en donde podamos poner situaciones, casos, formas de interacción y después analizarla sobre cómo lo hubieras abordado. Esto está muy relacionado con la comunicación médico-paciente, que de una u otra manera también se reproduce en la comunicación estudiante-alumno. Entonces, pues resulta sin duda interesante hacer ejercicios de comunicación y de reflexión colectiva que hagan que podamos darnos cuenta. Por ejemplo, de cómo dar una mala noticia en términos de médico-paciente, etcétera, ¿no? Entonces, cómo lo harías y qué elementos están jugando en esa relación y cómo se usaron las palabras y cómo fue el lenguaje no verbal y si hay, digamos, como algún momento en donde la empatía se vuelve más intensa. Es decir, sí se puede estudiar la comunicación y así como se estudia en la relación médico-paciente, de la misma manera se puede estudiar en la relación docente-estudiantes. Así que no deberíamos de quitar el renglón, de analizar lo que pasa con la comunicación en estos zooms que finalmente tenemos de clase. Y creo que ese es un área de investigación fascinante que podría aportar muchísimo y que podría generar cursos y otro tipo de cosas para aprender a comunicarse bien a través del Zoom, ¿no? Entonces, bueno, aquí el título de esta sesión, ¿no? Que se refería si nos perdemos en la traducción o no de la comunicación entre docentes y estudiantes, pues no es difícil perderse. O sea, con todos estos elementos que hemos mencionado, el contexto de los estudiantes, las dificultades del docente y todo lo que de alguna manera está alrededor de estos encuentros, perderse en la traducción es muy fácil. Así que, pues lo que necesitamos hacer es cómo apoyar para que esta comunicación sea cada vez más fluida, más dialógica, más eficiente y que permita entonces en un momento dado mejores procesos de enseñanza y aprendizaje. Así es. Sí, ya es que dicen que un acto de comunicación es como un milagro de traducción, ¿no? Porque está lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que entiende la otra persona de lo que uno dice y cómo entendemos cómo respondió la otra persona. Es toda una red compleja de interacciones. Pues yo nada más quisiera terminar enfatizando la importancia de la comunicación en la educación superior y obviamente con la vida, ¿no? Pero la importancia de la comunicación en nuestras interacciones principalmente basadas en premisas como la honestidad y la franqueza que yo creo que la pandemia nos deben de motivar a que estos valores de la comunicación no los perdamos porque si no es muy fácil caer en el catastrofismo de que jamás nos podremos recuperar de esto, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer. Los invito a que reflexionemos sobre este tema grupal e individualmente y pues les agradezco mucho a Norman, a Morgana y a Liz por su participación. Fue un gusto tenerlos con nosotros. Fue un gusto tenerlos con nosotros.